Una auténtica fiesta sobre la pasarela fue la que organizó Ana Lockin para presentar sus nuevas propuestas. Una colección inspirada en los inicios del voguing y la subcultura de los ballrooms que afloraron en Nueva York a finales de los 80. Tenía que ser una performance de muy buen rollo, en la que se transmitiera la buena energía del voguing, que no es otra cosa nada más que sé quién tú quieras ser de verdad, que nadie te lo prohíba, que nadie te cohiba, sino que seas tú misma. Con lo cual todos hemos sido nosotros mismos hoy durante el desfile totalmente. Ella representa tres locos muy diferentes. Ella tiene el tailoring de Príncipe de Gales, súper sobrio, súper estricto, pero luego mira, de sobrio y estricto nada, es como maravillosa, divina. Ella es executive readiness. Aquí tenemos a sex-siren. Sex-siren es sexy, pero siempre elegante, siempre sofisticada, pero muy sugerente. Y luego tenemos beau femme. Beau femme es un vestido para bailar, para divertirse, para moverse, para excitarse, para divertirse. Entonces tenemos tres elementos de la colección muy, muy chulos. Manuel García, director creativo de García Madrid, se sumerge en sus recuerdos de infancia para recrear el verano perfecto. Unas vacaciones a la orilla del mar, repletas de tonos pastel y colores luminosos. Yo nunca pongo nombres a las colecciones porque creo que resumir en un nombre tanto tiempo de trabajo y tanto esfuerzo, a mí no me resulta fácil. Es la colección número 26 de las que llevamos hechas y es una colección donde estamos plasmando lo que es nuestra forma de trabajar, nuestra experiencia, nuestra evolución y partiendo de recuerdos de mi infancia. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?